En unidad con entidades del país, sentamos bases y establecemos alianzas a favor de la diversificación de cada región, así como aportar al desarrollo, la paz, al crecimiento económico y combatir la corrupción, manifestó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al participar en el segundo foro regional Federalismo Constitucional Mexicano. A que juntos generemos los cambios institucionales, los cambios legales que nos lleven a atender las realidades que hoy están requiriendo la gente que vive en cada una de las localidades de cada comunidad. A Spuro Torres se pronunció a favor del federalismo como una forma de organización política con el fin de trabajar en unidad los tres órdenes de gobierno y respaldo de los medios de comunicación como este foro y de esta manera preservar la unidad y la diversidad. Asimismo, el Ejecutivo Estatal de Durango indicó que en este tenor se buscará que lleguen mayores recursos a los estados y municipios, confiando en el respaldo del presidente de la República, temas en los que coincidió también su homólogo de Sinaloa, Quirino Ordaz, quienes se pronunciaron a favor de otros rubros como la Guardia Nacional y Revisión de Marcos Legales, Fiscales y de Seguridad. Todos estamos a favor del federalismo y a favor, obviamente, de que bajen los índices de inseguridad en el país, porque eso va a traer mayor inversión, mayor empleo, mayor crecimiento. Porque el federalismo lo que busca es precisamente dar la oportunidad de que trabajemos con objetivos comunes en una situación diversa. ¡Gracias!